Y ya empezó la era Eric Ten Hag Qué buen primer partido de pretemporada Es justo lo que necesitábamos Empezar con el pie derecho Esto no significa que vayamos a ganar la Premier League Esto no significa que vayamos a ganar un título este año El resultado de hoy no era lo importante Lo más importante era el estilo de juego Y cómo nos acoplábamos contra un equipo tan fuerte como el Liverpool Y la verdad es que fue algo increíble No hemos visto al United jugar así desde hace mucho tiempo No nos vamos a ilusionar desde ya Pero definitivamente que es un cambio radical Es un cambio positivo Se vieron cosas buenas Hay muchísimas cosas por mejorar todavía Pero el cambio del equipo es increíble Empezando porque el hueco en el medio que antes existía Que decían que siempre era Fred y McTominay Que con esa media cancha no se puede, etc Está bien Ellos tal vez no sean nivel Premier League élite Pero como equipo estuvimos compactos En el sentido de que las líneas en la media cancha No estaban tan lejos de la defensa y del ataque Entonces no dejaban tanto espacio en el medio Empezando por ahí Eso es un cambio radical de Eric Ten Hag Que no importa si tienes a Freddy McTominay Y ahí se notó una mejoría en la media cancha Hemos visto a Sir Alex Ferguson ganar Premier League con Tom Cleverley Y Anderson y compañía Así que si Ferguson pudo Este señor también lo está implementando Con mediocampistas que algunos critican muy fácilmente En mi opinión creo que Scott McTominay y Fred tienen mucha cancha Para mejorar bajo Eric Ten Hag Y pueden sorprendernos a todos Empezando por ahí Otro punto importante que vi hoy Es que Bruno Fernández ya no sale a presionar como loco Como gallina sin cabeza Como lo hacía antes Eso me encantó Fue una presión de equipo Todos presionaban a la vez O todos presionan O ninguno presiona El único que vi ahí que le faltó un poquito Fue a Marcel Que a veces veía que presionaba solo Cuando no debía Él tenía que fijarse si sus compañeros Están también presionando A los que tienen el pase Para entonces el presionar Ahí siento que Marcel se desesperó un poquito Pero no importa Eso fue en cuanto a defensivo En cuanto a ofensivo Atacó muy bien Y metió el gol Rashi Bueno, tiene que mejorar todavía Pero se le ven destellos diferentes Se le ve el equipo motivado Eso es lo más importante Eric Bailey Chushimanso Defensor Ojalá no se lesione Ojalá le den los chances Maguire Por el tema de que Está creo que lesionado No hubo No importa El resto del equipo lo hizo muy bien Con el tema de que Le dieron a la capitanía Maguire Y eso creo que ya No sé si es un tema contractual O si es un tema que Simplemente lo hace por Mantener un orden En el caberino Y con los noticieros Etcétera Para no alterar las cosas Así por así Pero creo que Hay que darle tiempo a Ten Hag Para que vea a sus jugadores Y decida bien Quién es el capitán Aunque yo sé que él dijo Que es Maguire Todavía presiento Que por ahí puede haber Un cambio de eso O Cuidado hoy no juega No le dan tantos minutos Y al final termina siendo Otro capitán O sea, no sabemos Eso no es lo importante Lo importante es que hoy Hicimos buen partido Le metimos 4 al Liverpool Esto no es ningún amistoso O sea Contra el Liverpool No puede ser Nunca un amistoso Coge tu 4 Hombre Coge lo No importa si es pretemporada Coge tu 4 goles Que va ataque Y bueno Arrancamos la temporada Con todo Y se vieron buenos destellos Me encanta lo que vi El segundo tiempo No tanto como el primero Pero Sancho Ficha increíble Se le están viendo los destellos Se le ve el juego en equipo El juego rápido Me acuerdo antes Que llegábamos Hasta 3 cuartos de cancha Y luego se quedaba Bruno O sobando el balón O Bruno En vez de meter un centro Filtrado al delantero centro Lo que hacía Es que abría las bandas Y al abrir las bandas Hacía que ya El otro equipo Se armara en la defensa Hoy se notó el cambio Que él metió el pase Al medio En vez de abrir por la banda Y ya No están Sobando el balón En el 3 cuartos de la cancha Tienen Y cuando ven el pase Claro Para el gol Meten el pase de una No están Pensando de más Y están jugando De forma inteligente La verdad es que estoy Muy contento Es un buen inicio Pie derecho No significa Que vayamos a ganar La Premier League Repito No significa para nada Pero definitivamente Que el futuro Luce bien Así que nos vemos Gracias señores Y ya estáis Y ya estáis